Muy buenas a todos locos, ya nada y bienvenidos aquí a Delta Run. ¿Qué tal estáis? Yo aquí, bien, después de trabajar en el hotel, bien, normal, bueno, bueno, soy el guerrero Malius, arreglo todo, alma, armadura, incluso a ustedes, bueno, bueno, ¿qué será? Eh, objeto, nosotros, eh, si tenemos algún objeto, eh, ese pastel es hierve con energía, deben dejarme arreglarlo, guau, así estamos inédita. El pastel roto fue arreglado más allá de lo reconocible, el pastel roto se volvió el pastel top, es realmente un pastel tremendo, usen su poder pedidosamente, ¿no? Bueno, bueno, ah, bueno, eh, todo lo mismo, a ver si pongo los otros. Tu cuerpo es un arma también, debes cuelarlo de vez en cuando, tomar zumitos, el citricón, guau, guau, sintamos mi táctica. De algún modo, el chupo de todo se recuperó, ah, muchas gracias, voy a decir, no, no, no. No se puedo decir gracias ni nada, o darle unas moneditas. Eh, bueno, 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 buen viaje, mis amigos. Un abrazo, eh. Yo creo que se podía, bah, se podía correr. Ahora, ¿qué nos dice este? ¿Interesado en un chocodiamante? Toda va la fundación de albio con re... con rudin, supongo. Son, es solo 40G, no sé ni cuánto tengo, espérate, era al menos, eh, 590, no sé si se tiene que ver, a ver, voy a comprar uno de estos, a ver, si cambia algo, supongo. El chocodiamante fue agregado a sus objetos, a ver, o si, y esto que nos trae. Hasty ofrece una dona de corazón, ayuda para Hasty, vale, vamos a comprar, se ve feliz, vale. Ah, mira, que son estos... bienvenidos. Como... como payasos, ¿qué pasa cada mierda? Con un esqueleto, si ente... ¿Veis en una galleta lancer? Toda aporta para patear sus traseras. Son solo 40G. Eh... ¿Qué pasa si todavía no... ¡Ey! No pueden no comprar de nosotros. Ey, cabrón, es por una buena causa. Se lo compremos una, Cris. Vale. Jejeje, gracias. La lancer galleta fue agregada a tus objetos. Por estar en... Estafados por... Ahora podemos pagar nuestros planes sin... ¿Qué disfrutas? Eh, vale. Creo que cojones. ¿Y qué? Vale. ¿Cómo deberíamos dividir esta dona? Yo como... Yo tomo la sangre y tú el cuerpo. Sí, puedo preguntar cómo una dona cabe en uno... En sus planes. Todos los planes reales incluyen dulces colosinas. Suena a que deberías ir a la escuela de planes de estorparse de dientes. Sí, gana un segundo doctorado genialista. Se está pulando de mí. Eso me pregunto yo. Y dice algo esto. Eh... Bueno... Me puso. Ah, sí. Una maravillosa idea malvada. Innovación en la especie de amalicia. Vale. Lo mismo. Verá y... Genial. Ok, bien. Vamos a irnos aquí. ¿Qué me están perturbando? Ah, tal vez los estos que... Reordenar. ¡Ah! Hijo de puta. Vamos a actuar y a reordenar y a frenarse para elegir. A ver. ¿No está la C? Vale. Lo tengo. Lo tengo y lo tengo. Y ya está. Se ve satisfecho con su nuevo EL. El El Conduide. ¿Veamos cómo sobrevives a esto? Ja, ja, ja. Ah. Hijo de puta. Bueno. Eh... Actuar. Eh... Reordenar. Y... Peronar. Sí. A ver... ¿Dónde está en la cabeza? Ahí. Vale. Ahí está. Eso. Y le pararon. ¡Hala! Y aquí que hay. Antes que Rey viniera, solía comer las hojas de este árbol. Árbol que aún lo hago. Así es el camino del gusano. Eh... Pues es un gusano un poco crecido, ¿eh? Uy. Que me la veo. Ja, ja. ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Ah! Que me muero. Que me muero. Eh... ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay de mí! Espera, tengo este malvado plan que hacer, y por que un dulce chico no existe un plan malvado, me impresiona a su genial amiga Susy, a Chris, si es por el lado de la amistad, entonces con gusto te ayudaremos, que debemos hacer, que esté todo en el papel, deliciosa manzanita. Si, ahí no hay nada, solo está lleno de caravatas, vamos, o sea, hay un poco más, y solo lleno de loco, lo más malvado que se les ocurra, no, ojo, dejemos que el contenido de payaso se presente. Create a machine to trust your own ass, que es una máquina para bater a tu propio tercero. Vale... Entonces es, elijo el color, una arma encantadora con aire de mitisismo, o vale, entonces tiene Q y Gans, tiene, pues está bien, es Q, y tiene, este es elegante y viviente, está quemado con deseos, asegúrate de sonrojarle. Vasura, vas a perder puntos, vas a perder puntos, vamos a darles una, esto, vale, y color CAF, a ver que color ponemos, vamos a ponerle, a ver, está bien, va a darle un toque de, No, 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 de cute, es cute, entonces voy a ponerle rosa, ya está. Reaccionado para una paliza elegante. Un movimiento rápido para palizar la rueda y el color va a tener el rojo, queda rojo. El rojo casi no es bueno. Una posición verde que queda muy bien, contrastase un poco. Y pies. Bien pato. Ya, ahí está, cinta. Y color... Mira, así, azul. Y ya está. Si, está bien. Wow, se ve genial, ¿seguros que no son malvados? No, supongo que tenemos un don para esto. Ajá, cayeron idiotas. Lo que alguien más pueda hacer por ti. Eje, hasta se ve en la alta clase. Como sea, mucho trabajo delante. Esto será mujer. Ajá, sí. Y todo gracias a nuestros enemigos. Muchas gracias, los destrozamos luego. Oooooook. Ah! Ah! Que cojones! Va a ser que has alcanzado un final Ah, es verdad que tenía una punta de vida Intentarás otra vez y entonces el futuro está en tus manos Por una vez que muero Ah, encima me tengo que pasar esto otra vez Venga, venga Ah Tengo curiosidad sobre una cosa ¿Qué pasa si elijo un pato? Ah, mira, le voy a poner así, amarillo Perfecto Otro pato De calón Ah, el mismo Pie De pato Y color Rosados Ya está Tu máquina Wow, se ve genial ¿Seguros que no son malvados? Eh, no Supongo que tenemos un don para esto Ah, cañeros niñitas Nunca gana aquí ¿Qué más puedo hacer por ti? Eh Es solo un pato Chicos, este es el malvado apesta ¿Tienes como la culpa de algún modo? Nah, estás bien Oh, unos malos se van y pones otra vez Nos exultamos roboton 2 Vale Vale Se ha quedado igual de perturbado que yo Venga Tengo que Me irme De aquí Coño Madre mía Madre mía Revuélvete en el centro Mira cuidadosamente Mientras más oscuro se vuelve más Pueden ver Vale Más oscuro se vuelve más Puedes ver Vale Más oscuro se vuelve más Vale No hay absolutamente nada Ah, bien Pero que cojones Si esto es una especie de Hay un árbol bloqueando el camino Pareciera que podrías darle la vuelta Pero no es el caso Efectivamente Entonces A ver No No tengo ni una más remota idea No 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 Creo que tengo una idea De que es lo que se tiene que hacer Mmm No ¿O no? No tengo ni idea que alguien me coño me diga por los comentarios que se tienen que cojones hacer aquí. Ya sé que a lo mejor sería spoilers, revuélvete en el centro y mira cuidadosamente, mientras más oscuro se vuelve más puedes ver. No puedo ver absolutamente nada, solo veo un árbol ahí. Ah, que difícil de ver había un interruptor en el árbol, ah, vale, no importa, no hagáis nada en los comentarios. Ah, Dios mío, sé ni cuántas solas llevo, 132, 148, unos, ya, dos minutos, me va a preguntar estos. ¿Cuándo, cómo va la máquina de palizas? ¿La máquina de qué? La máquina, tuvimos una secuencia entera de ella. Oh, eso, sí, lo haremos al último minuto, realmente deberían empezar a trabajar en ella antes, porque la lección no viene por un segundo padre, eh, ¿cámonos? Pues, eh, ¿lista para ser otra vez buena? Pues sí. Nah, te voy a decir que ser maleante es genial, no solo es mucho mejor que ser buena, pero mi socio está orgulloso de lo que hago, antes sí se comía una fruta de suelo, me dio un dolor de suelo terrible, fue muy valiente y genial. ¿Ves? Al fin, algo de respeto. Oh, que de algún modo el príncipe Lancer hizo amigos reales con un iluminado, alguien debería decirle al Rey inmediatamente, pero definitivamente no seré yo, quien diga palabras será aplastado. Y eso. Eh, el, eh, inmediato. Eh, lo還有 cafés- weil Iluminados, esta chica está con usted, eh, es cierto? Se está forzando a ventilarla, por favor controlenla. No, ellos en realidad son mis enemigos. Nos dividimos porque era muy malvada para ellos. Eh, ayuda, ayúdenme. Aquí no quiero ventilara para siempre. Porque Rey nos vuelve a hacer cuidarla de su hijo. No es un mal chico Pero es tan raro y tan obligatorio Por eso nadie le gusta Por cierto Puede ser del laberinto del bosque Realmente se perderán completamente Si hay alguien que sepa el camino Si es Si, conozco el bosque como la parte detrás de mi cabeza O sea, nada Oh, Dios mío No, mira, voy a ir a la izquierda Y ha ido a la izquierda Pues a la derecha Y ha ido a la izquierda Pues a la derecha Hey, perdedores Un segundo, ¿Dónde está el láncer? Bueno Él iba por el camino incorrecto Así que Dejándote a volarte por sí mismo ¿Saben que es malo el laberinto? Probablemente este periodo Es un periodo confuso ahora mismo Oh, oh, oh Es un periodo confuso Nos sentimos así No queríamos que te preocupases por él ¿Ah? Mira No estoy Preocupado por él Los malientes deben cuidarse el uno al otro Eso es todo Como sea Quítese de mi camino Voy a encontrarlo Parece que ya tampoco se ve el camino ¿Crees? No Estoy yendo literalmente al contrario Bueno Voy a ir por el medio Ahí Aquí al medio Otra vez Ah, mira Hemos salido Guardar Ah, pues hemos salido ¿Eh? Eh, Chris ¿No es esa la máquina que hicimos? Está bien Esto será duro Pero hagamos lo mejor que podamos Oh, eso no Es bueno en realidad Oh, oh, oh Si crees que eso es malo Solo esperad Y ve lo que pasa Cuando Eh, su máquina apesta Así que la explotamos Ah, ya veo Así que ahora ¿Cuál es su plan? Pues en realidad No necesitamos un plan Solo una regla Quien se cruce en nuestro camino Se ha convertido en polvo Pero eso sí Nos necesitas para volver a casa A aplastarnos ¿No sería un poco contraproductivo? Nah, ves Ahí es donde te equivocas Esperas Yo sé Quien no puede volver Sin ustedes Pero ser una de los Eh, buenos Realmente no es Mi estilo Así que pensé Una forma en la que podamos Arredar esto Así me derrotarán Volveré a ser Una de las funas Pero si pierden Ustedes tendrán que ser Los malos Junto con nosotros Y hacer lo que sea Que digamos Oh, oh Nuestros deseos serán órdenes Así que ¿Qué dicen? Eh, no te molestes En responder Les diríamos Les daríamos una paliza De todos modos Así que No sé ¿Ah? Estos tipos malos Se bloquean en el camino Yo voy a actuar Eh, Susi Eh, cantar Resi canto una soy Realagente canción Susi se durmió Que bonita canción Oh, vale Actuar Lo que sea Que quizá Que hiciera un cumplido A los enemigos Se ven Como un buen equipo Estoy orgulloso Desde el pez Se te sea un poco convencido Oh, funciona en mí Y el otro Durmiendo Ah Hijo de puta Se vuelan de ustedes Lo que sea Lo que sea Intentaste decirle algo Al Lacer Que te gusta su cabello El Lacer se convenció O más No se perdonó Al Lacer Pero su nombre No está En amarillo Gracias Es natural No se Desperté No se No se No se A ver Actuar Voy a cantar Otra vez Eso sí se Debería Ah, qué bonita canción A ver Lo que sea Y voy a Pacificar Susi Le quise al Lacer Que le dieras Una cesta De peinil De gusanos Lacer Está casi Completamente Convencido No se Pacificar El tizo Pasivo Fue absorbido Por la bici De Lacer Nunca dejaré Que me perdone A mis amigos La bici De Lacer Se empezó A cansar De serio De lo justo Que quería Actuar Lo que sea Magic Ah, bien Item Esper Voy a utilizar Una 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 Y el Racer Se vende en tienda No se Defend Dijiste el Lacer Que solo quieres Que se iban bien Es la habilidad Excesiva Oh, eh ¿Qué pasa amigo? Haciendo tanto Me empezaron a Agradar Los enemigos Al haberlos Me hace sentir Jove y redondos Sin embargo Mala atmósfera Para una batalla Bueno Si no quieres Luchar Entonces No hay razón De continuar Supongo Se acabó La batalla Bueno No nos debemos Porque ustedes Hicieron trampa Agradarle A Lacer Con Amabilidad Pero si tengo Que supongo Que volveré A su lado Pero no esperen Que haga Algo más Que luchar Bueno Estamos felices De tenerte De vuelta Susi Solo apresurémonos Y volvamos A casa Eso sí Eso significa Que ya no somos Un equipo Digo Claro que aún Somos un equipo Puedes Ser parte De la pandilla divertida Oh Yo En la pandilla divertida Espera Si voy con los chicos Buenos Entonces ¿Aún tendremos Chaquetas Con nuestros Los nombres? Claro Resilas hará ¿Qué? Está bien Seguro La C se une El equipo Ok That was weird ¿Y por qué se queda ahí? Puede seguirnos Por detrás ¿Sabes? Oh Vale ¿Qué haces ahí todavía? Venga Me di cuenta Que no estabas Haciéndolo Sí Sí Ven Va a guardar ¿Vamos? Ah ¿Dónde voy? Sí Oh Vale ¿Y aquí qué hay? Es un marco de una cuerda Pero por alguna razón No puedes ver a través de ella Ah Bien Wow Esto es genial Nunca había estado En un equipo tan grande ¿No tienen ustedes Una legión de varios tipos? Sí Pero mi padre Los forzó a escucharme Así que en realidad No les gustó mucho Ok Bueno Ya no necesitas esos mayas Solo Relájate con nosotros Jejeje Jeje Ah Aún tengo hambre Es como que nada De lo que Coma aquí Importa Y yo había robado Más dinero De la venta De pasteles Supongo Eh Pensaba hacer un pastel Más rato Pero ¿Y qué te detiene? Primero deben dejar De volarse de mí Paso Ok Mira Susi Una vuelta Entonces Excelente Eh Diablo Esta última pieza Está muy alta Para agarrarla No te preocupes Susi Tengo una transformación Especial Para momentos como estos ¿En serio? Miren Y aprendan Aquí Miren Forma hasta purete Todo lo que hiciste Fue poner tus manos En el piso O sea En el suelo Ey No estés celoso Eh Ya la tengo Oh Dime que ¿A qué sabe? ¿No la has comido antes? Oh Bueno Si no me he preguntado ¿A qué sabe? Ya no tengo Prepedida Agarrarla por mí mismo Bueno Me dices ¿A qué sabe? Me la estás dando Desde que Tenías sabre Yo Cambié de idea Ojo Ojo Dulce Se une el equipo Bueno Basta ya O Ok ¿Ya qué sabe? Ya Ya Sabe Amistad ¿Qué sabor es ese? Como que Mis dientes Se des Más Eso está bueno Eso es En realidad Eso es malo Ajá Sí Pero gracias por compartir Eres una buena amiga Bueno También tú Supongo Solo cambiar Junto a Vustedes Chicos Se siente bien Como si estuviese Haciendo algo Importante Eso es porque caminas Junto a los Iluminados Slanger Nuestro propósito El de los oscuros Es el de Asistirlos Es la única forma De sentirse realizado ¿En serio? Pero Mi padre Odia Los iluminados Él quiere Tu padre Se ve feliz No Estoy seguro Eh Eh Te dejemos de lado Su tema Probablemente Estés orgulloso De comer Una fruta rara Sí Aún siento El sabor De jugo Digo Mira No soy de aquí Y al caminar así También me siento Un tanto raro Ya sabes Feliz Nah Yo diría Más bien raro Eh Quizás Miren Todos Podemos ver El castillo Sí Ahí está Es donde vivo Yo Y Mi padre ¿Qué es eso negro Que meje de la cima? Esa es la fuente Eso sí Si podemos llegar ahí Tú y Chris Al fin Podrán ir a casa Al fin Eso Tomó demasiado Chris Gracias Vamos Vale Se ha estado bastante lejos El tan seguro Es que no hay otra forma De volver a casa El objeto está siendo resguardado Ahora mismo Si tratan de ir ahí Ustedes Quizás Resulten heridos Y ¿Qué? Vamos a lancer Nadie derrotará Un equipo como nosotros Si alguien se cruza En nuestro camino Todo Lo que debemos hacer Es aplastarlos Pero ¿Qué pasa si tienes que luchar? Todos sangran ¿Cierto? No te preocupes Con eso Si aquí se estarán en el pizón Desde que parpadez Bueno en el suelo Pero Susi ¿Qué? Creo Que debo ir ¿Cuándo volverás? Nunca Eh Eh Espera No lo haces ¿Por qué haces tan raro? Susi Espera Eh Espera Los alumnos Están acercando A su casilla Trápenlo No lo haces tan raro Ah 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 Espera Espera, ¿qué haces? Ostras, los acabaramos Esperen Jeje, pobres iluminados Nos mandaron encerrarlos por todas las tinias Que mal, me hubiera gustado verlos castigados Bueno, no podíamos estar peor, ¿no es así, Chris? Presioneros por todas las tinias, parece que tomará un buen tiempo ¿Y Susi? ¿Dónde está Susi? Debemos encontrarla, Chris, antes de que resulte herida O, hmm, y ahora alguien más Quizás haya algo aquí que podamos usar Eh, estas trabas se ven raramente de moda ¿Tomarlas? Mmm, sí, tomar Cadenas agregadas a tus armaduras Bien A ver aquí, ¿qué hay? La vida no puede existir sin consumir Incluso el musgo bebe agua ¿Perpetuar el ciclo de la existencia? No El ciclo termina aquí, en la esquina de una diminuta prisión A ver aquí Hay una grieta en el muro ¿Qué podrías, ah... ¿Qué podrías ver dentro? Hay... Más muro Ah, bien Y Chris, ¿qué encontraste? ¿Así no pudiste encontrar nada? Bueno, Chris, no nos sintamos Pero, hmm... Si por alguna razón no logramamos Ah, entonces solo quería decir que... Estoy feliz de haberte los conocido Ey, idiotas Pueden callarse Intento concentrarme Susi ¿Dónde estás? No sé Visión Ya, en serio Salís de mi celda Hablé de tu semente al guardia para que me diera las chaves Susi ¿En serio? ¿Cómo? Eh... Yo... No invité a que... Visitar a el basurero Como sea Hay un ascertijo en el camino Vale Susi, resuélvelo Eh... Yo... No hago ascertijos Eh... ¿Qué tal si mejor esperamos al ángel? El viven en castillo Está aplicado a venir a salvarnos ¿Por qué no... Chris y yo te ayudamos a resolver el ascertijo? Miren... No necesito su ayuda Pero... Si dicen que hacer bien fuerte Ya sabes... No... No los detendré Cris Diré eso sí que hacer A ver... Agregar... Vale... Es... Mmm... Trébol... Corazón... Diamante... Es... A ver... Ehm... Vale... A ver... Piensa... Pica... Diamante Cambiar Pica Sí, lo hicimos Genial, ahora ven a liberarnos Vale, vale Vendrá Gracias por ayudarla, Chris Ella la ofrece Chris, ¿estás preocupada por Susie? Estará bien Bueno, sin importar Cómo te sientas No creo que sea malo En este momento, cierra tus ojos Y pensar qué estará haciendo ahora Es una muy buena pregunta Está bien Fuera de la acera Ahora, ¿a dónde? ¿Andreisa? Chris, dijiste algo Yo no les escucho Iré por aquí Bueno, fin del camino Quizás la voz de Lancer ¿Diablos? No, otro Quizás sería volvéis preguntar a Chris Y asegúrense que... Lancer Solo lo haré yo mismo A ver ¿Entienden? Deben quedarse en sus helas Los señores no pueden escapar Especialmente la morada ¿Lancer? Susie ¿Qué estás haciendo aquí? Lancer Chris y Rase aún están encerrados Lo sé Y... Yo fui quien les digo A mis tropas Que los enzorraran Para mantenernos aquí abajo Por siempre Lancer ¿Tú querías acceder de nosotros? Pensé que éramos un equipo ¿Puedo explicaros eso? Sí Nah Está bien En realidad está bien No tienes que decir nada Lo entiendo Lo entiendo, ¿sabes? Porque alguien Querría ser mi amigo De todos modos Susie Eso no es Cállate Pero ¡Cállate! Quítate mi camino Me oíste fuera de mi camino No ¿No me escuchaste? Hombre Tate de... Avertirme Así que... Así que no esperes Que me sienta culpable Cuando tengan... Que limpiarte del piso Hey ¿Quieres ver Qué pasa con los traidores? ¿Ah? ¿En serio tengo que ayudar La... Ah... Son aplastados Ostras Si no te quitas el camino Te mataré No tengo la opción de elegir ¿Qué hago? Los detes Voy a matarte Ostras ¿Qué hago? Eh Fallaste Dios Espera ¿Con qué te estás cruzando? No lo siento No está recalto Está... Haciendo... Lo mismo Que... As por En... Undertale ¿Qué? ¿Crees que me importa? Si quieres quedarte ahí Y morir Lo estás dejando más fácil Para mí Vale, suficiente. Si tanto quieres morir, pues muere. Susi, ¿se hallaste? Yo... No quiero matarte, amigo. Solo muévete, por favor. Pero si los dejo libros, entonces ustedes y mi padre lucharán. Se matarán el uno al otro. Al menos si se quedan aquí, ninguno resultará herido. Entonces yo... Yo... No lo mataré, promesa. Yo y él solo hablaremos pacíficamente, ya sabes. Yo no creo que a mi padre le guste eso. Ey, no sé. Vamos. Somos el equipo, ¿cierto? O no sé si era con asco o si se esquivaba las cosas. No, era con Toriel. Joder, soy flipollas. Mis perones, mis perones. Sé que es Toriel, ¿vale? Yo, mi memoria que me confunde entre los dos. Como son todos los dos, un toro y una vaca. El macho y la... Era Toriel, era Toriel. Lo sé, ya sé que estáis poniendo en comentarios. ¿Se es Toriel? Lo sé, es Toriel. Que sí, que soy gilipollas. Me he confundido. Miren mi error, soy humano. Yo, que tengo la cabeza hecha una mierda. Sí, tienes razón. Pensad que llego totalmente cansado después de seis horas trabajando. Quizás podamos ayudar. Yo también puedo ayudar. Iré a hablar con mi padre. Que sí, que es Toriel. Que ya lo sé, que es Toriel. Ya sé que lo vais a poner. Ya ahora mismo lo voy a poner. Venga, lo voy a fijar también. Iré a hablar con mi padre. Ya estamos progresando. Iré con él ahora mismo. Eso sí. Sí. Aún somos amigos. Ah, claro. Digo, si quieres hacerlo. Nos vemos. ¿Cómo voy a pasar... ¿Cómo voy a pasar a su padre de esa forma? Vamos, ya pensaré en algo. Y esa es la razón, ¿está bien, Chris? Anda. Hey. Susi, ministra Salvanos. Sabía que tenías el corazón de un eres, ¿susis? Sí, sí. No decirme es tu suerte. A ver si lo puedo guardar. ¿Qué hicieras si se unieron al equipo? Bien. Pues vamos a ver si lo puedo guardar. Y ya está. Ya sé que historia era la que al final no te acabas y las perdonadas muchas veces. ¿Vale? Lo voy a poner ahí en fijado en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo que no sé de qué será. Sinceramente creo que será de... ¿Cómo se llama este juego? Bueno, igual. Haré un directo, supongo. Así, eso. Como mañana no voy a trabajar ya que es 6. Que es el día de la constitución y eso de 1978, bla, bla, bla. Pues bueno, tendré más tiempo a hacer cosas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!